Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, gracias. Gracias con mayúscula. ¿Por qué? Por el programa que hicimos el viernes pasado en el Teatro de las Lagunas. Fue fantástico, maravilloso. Una noche de misterio más en Mijas, la cuarta edición, acto organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mijas. Muchísimas gracias a todas esas personas. El teatro casi se llenó. Fueron muchas personas interesadas en el tema que abordamos aquella noche. Hicimos un monográfico sobre los ovnis. Muchos seguidores y oyentes a través de Radio Mijas pudieron disfrutar de esa emisión de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Hubo un previo, como muchos que se acercaron al teatro pudieron comprobar y ver. Eso no se emitió, pero también disfrutamos muchísimo contando historias allí en el teatro. Gracias de verdad por esa fidelidad y por tanto cariño. Seguiremos organizando y repitiendo este tipo de eventos que ya adelanto dentro de muy poquito haremos otro especial en el Teatro de las Lagunas. Bueno, gracias y empezamos el programa de hoy. Si el viernes hablamos sobre los ovnis, pues hoy también lo vamos a hacer. Avisarles también, decirles que ese programa que hicimos en el teatro también lo vamos a emitir en una edición de jueves, en una edición normal. Será un poquito más adelante, ya avisaremos de la fecha exacta, pero también se grabó en televisión para su emisión. Bueno, vamos a hablar hoy de ovnis, de ovnis y militares. Verán, en el año 1999 nacían mis enigmas favoritos. Y como saben, pues hemos hecho muchos programas dedicados a los ovnis. Por aquellas, cuando abríamos el teléfono, se ponía en contacto con nosotros un militar de Málaga que nos contaba una experiencia alucinante de hace muchos años que ocurrió en un cuartel militar de Melilla. Varios soldados vieron un ovni que se aproximó en el aire, en el espacio aéreo, a ese acuartelamiento. Incluso hubo una orden de disparos, se disparó al ovni. De esos cedbes de los soldados no salieron balas. Una historia que fue relatando semana a semana este invitado, este personaje que llamaba por teléfono al programa y que, con los meses, tanto Juan José Benítez y Servidor pudimos investigar la historia. ¿Qué quiero contarles con todo esto? Que esta noche vamos a hablar de ovnis y militares y de la presencia ovni en acuartelamientos militares y de proyectos secretos. En la segunda parte hablaremos del proyecto Disclosure. Lo definiremos después. En definitiva, cuando hablamos de ovnis y militares, hablamos de alto secreto y hablamos de silencio oficial. ¿Qué opinión tienen ustedes, los que siguen el tema ovni? ¿Creen de verdad que los militares de todo el mundo en general ocultan información? Ovnis y militares, alto secreto. En documentados trabajos y obras de investigadores y periodistas que han tratado el tema ovni, se halla profuso material sobre los devenires no siempre felices de la relación entre los no identificados y los militares. Dado que desde el principio de esta historia la irrupción del fenómeno, sea cual fuere el origen que se le dé, creó una preocupación en la defensa de las naciones, no es extraño que gran parte del problema haya sido trasladado a los ministerios de defensa y a los militares en general. Si a ello agregamos que la mayor parte de las apariciones han comprometido el espacio aéreo de los países, más decisiva tiene que ser la participación de las fuerzas aéreas. Sin embargo, no podemos olvidar, sobre todo en los países más desarrollados, que la actuación castrense en este tema nunca ha estado desligada de una corriente política y de gobierno. Ni los militares ni sus cúpulas han hecho nada con la información sin respetar las directivas del poder político. Para analizar esta situación no debemos perder de vista ese marco de referencia que involucra a la política, a la geopolítica y a los grandes intereses globales en sus diversos tiempos e intensidades, porque allí está la clave para entender la actitud castrense. En España, los casos de ovnis protagonizados por miembros del Ejército fueron considerados materia reservada en diciembre de 1968. ¿Se ha ocultado y se oculta información ovni desde los estamentos militares en nuestro país? ¿Y si lo hacen, por qué? ¿Qué interés tienen ocultar muchos de los casos ocurridos en recintos militares? Comencemos la investigación. ¿Cuántos casos ovni han ocurrido dentro de acuartelamientos de lugares militares en España? Muchos. Más de lo que ustedes piensan. Lo que pasa es que esa información es confidencial y muchas veces cegada. Y sobre todo manipulada. Vamos a hablar de un caso que ocurrió en mayo del año 2010, muy cerquita de aquí, en la provincia de Málaga, en Bobadilla. Porque Málaga, como hemos dicho muchas veces, es una zona caliente a nivel de ovnis. Está con nosotros el investigador y escritor Juanfra Romero que investigó directamente esta y otras historias. En esta primera parte del programa estaremos con él. Juanfra, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Hace años que no te teníamos en el programa. Bastante, lo hemos comentado de fuera. Creo que cuatro, cinco, seis, siete años. Me alegra verte bien y sigas investigando ahí al pie del cañón. Pues me alegra mucho estar aquí. Bueno, la investigación forma parte de mi vida. Es algo que siempre quiero que esté ahí y que siempre va a estar. Juanfra, cuando hablamos de ovnis y militares, ¿hablamos de manipulación, silencio, ocultación, sesgo en la información? Todas esas palabras. En primer lugar, hablamos de ocultación. Cuando hay un caso ovni, normalmente es en España el ejército del aire quien se encarga de estos expedientes, quien se encarga de hacer la investigación pertinente y demás. Con lo cual, pero todos son unos expedientes totalmente secretos. Da igual donde sea el caso, da igual el punto del país que se haga, todo esto se remite a Capitanía General en Madrid y allí se archiva. Porque normalmente estos casos nunca tienen una respuesta clara de lo que hay. Y si la hay, tampoco la sabemos porque se le mete allí. Hablamos de ocultación, hablamos de manipulación, porque siempre se niega, absolutamente siempre se niega que estos casos ocurran. Y hablamos de tergiversación, lo diré. Porque siempre dice que el planeta Venus, que era un helicóptero que andaba de 9 horas por la zona. En fin, hay una serie de premisas implantadas para desviar la atención de todo este tipo de casos. Todos los que hemos investigado algún caso ovni militar nos hemos encontrado con el no de bruces, con esa manipulación, tergiversación y con ese silencio oficial. Aunque desde luego también hay militares que hacen muy bien su trabajo, todos hacen muy bien su trabajo, pero que en muchas ocasiones sí han facilitado información. Tú has investigado el caso de Bobadilla Estación, nos demontamos a mayo del año 2010. Me gustaría, Juanfra, que te posicionaras en el tema ovni. ¿Qué crees tú que son los ovnis después de algunos años persiguiéndolos, investigándolos? Yo siempre defiendo la teoría de que son seres extraterrestres que nos visitan. Siempre. Que son procedentes de otros planetas. Sí, para mí sí. Evidentemente, el universo es muy grande, es demasiado grande. Nuestra cabeza no alcanza a imaginar lo grande que es. Y es evidente que no podemos estar solos. Yo siempre he pensado que hay constantes que se repiten en el universo. Por ejemplo, todos los planetas son esféricos, todos los planetas tienen unas órbitas determinadas alrededor de un sol. Todas las galaxias giran, todas las galaxias se alejan proporcionalmente de ellas. Entonces, esta constante se repite. Bueno, pues la vida debe ser una constante que se repita también. Igual que tenemos vida aquí, lo más normal es que en Marte, planeta cercano, también hubiera habido vida. Por algún motivo que desconocemos, hoy en día no existe, no existe ni vida, no existe agua, no existe nada. Pero pienso eso, que la vida es una constante que se repite. Y lo mismo que se repiten, esta serie de constantes, pues si esta constante se repite, es muy lógico y es prácticamente de cajón, de que otras civilizaciones, evidentemente mucho más avanzadas a la nuestra, pues nos visiten, nos controlen o nos vigilen de alguna manera. Juan Fra, dibújame el municipio de Bobadilla, Estación, vamos a centrarnos ya en la historia. ¿Cómo llega a ti el caso? Luego veremos imágenes, ahora las pediremos, pero ¿cómo llega a ti la historia? Bueno, a mí la historia llega por una persona de mi total confianza, que un día me llama por teléfono y me dice en Bobadilla, Estación, ha habido un caso muy interesante y se ha grabado un vídeo. Solo me dice esto. Entonces yo ya me pongo en movimiento, me acerco hasta Bobadilla, Bobadilla es un pequeño pueblo de unos 1200 habitantes. Tú vives cerca además, ¿no? Me pillo cerca, yo soy de Campillos, por supuesto no reniego de donde soy, aunque yo viajo mucho, al final donde más tiempo estoy es la carretera, porque estoy todo el día hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, me pillo cerca, me acerco a Bobadilla, Bobadilla es un pueblo que en su momento tuvo mucha vida, porque Bobadilla Estación vertebraba Andalucía, ferroviariamente hablando, todos los trenes pasaban por allí para hacer transbordos, está geográficamente muy bien situada, eso hoy en día ya se ha perdido, ya hay líneas que van directas de las capitales, pero bueno, allí sigue viviendo gente, una población eminentemente mayor y pues se me informan de que ha habido un caso ovni y que además ha sido capturado por las instalaciones de un polvorín que se encuentra a unos escasos 3-4 kilómetros de Bobadilla. Un polvorín militar. Un polvorín militar, es un sitio donde se guarda armamento, pertenece al ejército del aire, es un monte y ese monte por dentro restaurado a base de túneles y demás, cámaras acorazadas y ahí se guarda armamento militar muy peligroso. ¿Cuánto personal militar trabaja allí? Unas 100 personas. ¿100 personas? Pues para ser un polvorín pequeño, bastantes soldados hay trabajando allí, ¿no? Sí, ten en cuenta que tenemos que vigilar o tienen que vigilar pues una cantidad de armamento considerable, ¿no? Claro, claro. Que en manos no adecuadas puede ser muy peligroso. Nosotros esta noche, Juanfran, no podemos emitir ninguna imagen o fotografía del lugar porque está prohibido, ¿no? Está prohibido. Yo, bueno, las hice pero he preferido no sacar ninguna porque, bueno... Porque te la juegas. Está totalmente prohibido hacer fotografías tanto de instalaciones militares como policiales. Entonces, pues, bueno, hice algunas fotos, me acerqué como pude, con la reflex, estuve haciendo algunas fotos, pero bueno, son fotos que quedan para mi archivo. Vamos a tener la suerte hoy de ver esa filmación, que ahora nos va a contar Juanfran cómo la ha conseguido, pero en síntesis llega este caso a ti, tú lo investigas y empiezas a interrogar y a entrevistar. ¿Cómo es la historia? Claro. Bueno, a mí lo primero que me dicen es, el primer testigo con el que yo hablo me dice, mira, aquí ha habido un... vamos a llamarlo una luz, no lo llamemos un orni, una luz. En la vertical de la base ha estado 20 minutos encima, ha estado cambiando de forma, se ha puesto de gran tamaño, se ha vuelto una línea horizontal, luego se ha vuelto a hacer una bola, se ha hecho media bola, media circunferencia, se ha vuelto a hacer una bola, es una línea vertical. O sea, el objeto, lo que fuera la luz, cambiaba de forma. Lo que sea, cambiaba de forma. Y ha estado ahí durante 20 minutos y al final, pues aquello, se pone media circunferencia, hacia el lado derecho, se tira un rato así, como si tuviera una especie de motorcito por detrás, una serie de salidas de gases y de pronto se explota y desaparece. No sabemos si explota o si se aleja muy rápido. Esto es lo que sea, la luz, el artefacto, lo que sea, dentro del espacio aéreo de ese polvorín, ¿no? En la vertical de la base, sí. Ajá, ajá. ¿Y esto quién lo ve? Esto lo ven los militares que están ahí de guardia, en una noche de domingo, creo recordar. ¿La hora más o menos? Diez y media, una cosa así. Ajá. Y los militares que están de guardia, porque también hay que decir que a este polvorín hace poco, bueno, hace poco cuando ocurre el caso, en finales de 2009 se le instala un perímetro de seguridad muy caro, muy valioso, está dotado de muchísimas cámaras que tienen un movimiento rotatorio, con un zoom muy bueno, en fin, aquello está muy bien vigilado. Los primeros que se dan cuenta son los que están en la base de guardia. Ellos tienen una pantalla muy grande, con una serie de monitores, donde están vigilando todos los alrededores, y se dan cuenta de esta luz. Entonces, cuando se dan cuenta, pues empiezan a grabar. Cuando ven que esa luz no se va, que sigue transformándose, cambiándose, variando de forma y de tamaño, salen fuera, y ven que esa luz está en la vertical. Ajá. Ya avisan al resto de soldados que están en aquella noche de guardia. Bueno, supongo que impresionados. Claro, evidentemente, todos muy, 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 muy impresionados. Y, como ya te digo, dura unos 20 minutos. ¿En ningún momento no hay orden de apuntar, disparar? No. Porque esto ha sucedido. No, en este caso no. Ajá. En este caso, se graba, se graba con las cámaras de... ¿De seguridad? De seguridad. Y, bueno, como a los 20 minutos desaparece, y luego la noche ya se queda tranquila y nada más, pues no hay ningún tipo ni de disparo, ni de alerta, ni nada más. Ajá. Y a partir de ahí, ¿cómo te haces tú del vídeo? ¿A quién entrevistas? ¿A quién llamas por teléfono? Bueno, esto es un poco ya el trabajo del investigador. Lo primero, me voy a bodega. Tengo la suerte de que cuando llego es la feria del pueblo, con lo cual empiezo a preguntar, pues, a todos los vecinos, en fin, la feria... ¿Se habían visto algo? Todo el mundo está en la calle y nada más. Empiezo a preguntarme y dicen que no. Allí nadie ha visto nada. Hay que tener en cuenta que esto ocurre un domingo a las 10 y media de la noche, en el mes de mayo, que todavía no hace suficientemente calor como para estas personas mayores que sacan la butaca a la calle y demás. Además, una población mayormente anciana, que a esa hora suele estar ya o en cama o viendo televisión en casa tranquilamente, y ahí en el pueblo nadie ha visto nada. Hay una frase que todo el mundo me dice, me dicen, oye, si esto es de los militares, ahí no vas a sacar nada. Pero... Y esa frase te la cuentas constantemente en el pueblo, ¿no? Claro, el siguiente paso lógico es irme hacia la estación de Renfe, a BIF, en este caso, donde puedo hablar con el jefe de estación... Incluso hay una cámara de seguridad allí instalada, ¿no? Hay varias cámaras de seguridad, pues los andenes, taquillas... Pero no grabaron nada. No, no graban nada porque son unas cámaras de tipo... Fijas, ¿no? Fijo, que están apuntando al andén o a la taquilla o al parking, y entonces pues allí no queda nada grabado. Y allí no te dicen tampoco que no ven nada. No, allí me dicen lo mismo, que ellos no han visto nada, que no han tenido constancia del tema, y que si me estoy enfrentando a un tema de los militares, pues que... Tampoco te vas a conseguir nada. Que me vaya a casa, que allí va a estar difícil. ¿Te vas a algún otro sitio a preguntar? Hay una fábrica de cemento que está a acaso 500 metros del cuartel. ¿Del cuartel? Sí. Lo mismo, me acerco, me atiende muy amablemente, una gente muy amable, me enseña la fábrica, cosa que me interesa mucho, ¿no? Sí. Porque es curioso, uno no sabe cómo se hace el cemento hasta que no va allí. Y lo mismo, tengo la posibilidad de hablar con los encargados del turno de noche, que casualmente están de turno cuando yo me acerco, y lo mismo. Y tampoco ven nada. No han visto nada, y las cámaras que tienen, pues lo mismo, apuntan al parking, la carita de entrada y tal, y tal, pero no... Voy seguidamente, lo lógico es ya ponerse en contacto directo con personal militar. Exactamente. Exactamente. Yo aquí ya partí, digo, bueno, vamos a dejar un poco de rastro de que estoy por aquí. Sí. Me dijo por carta al comandante de la base. Sí. Le envió una carta pidiéndole las imágenes directamente, o sea, no ando con titubeos, no, directamente... Tú te identificas como investigador ovni. Sí, yo me investigo, mi nombre, mi teléfono, mi dirección, todo. Y le digo, bueno, pues que sé que eso ha pasado y que quiero acceso a las imágenes. El comandante, señor muy amable, de nuestra edad, un poco más o menos, me llama por teléfono, me dice que no, que eso no ha pasado nunca, que... Lo niega. Lo niega. Niega el hecho. Él lo niega. Dice que eso no ha pasado nunca. Que se habla mucho de hombrecillos verdes, tal, no sé qué, pero que eso no ha pasado nunca en la base. Y me remite a delegación de Málaga, al gobierno militar, coronel delegado, pues, me quiere decir, yo le envío una carta al coronel delegado, le pide información y, bueno, me contesta, pues, que no, como soy... Déjame, vamos a ver en imagen la carta que recibe Juanfra Romero el 29 de julio de 2010. Leo textualmente, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Delegación de Defensa en Andalucía, Subdelegación de Defensa en Málaga, dice, en contestación a su carta de fecha 22 de julio de 2010, recibida el 27 de julio, por la que se solicita información sobre avistamiento de un objeto luminoso que tuvo lugar el pasado día 9 de mayo de 2010, le comunico lo siguiente. En esta subdelegación no tenemos constancia de dicho fenómeno ni potestad para autorizar el envío de ninguna grabación tomada por cámaras de seguridad del acuartelamiento al que se refiere en su escrito, ni ningún otro establecimiento militar. No obstante, puede dirigirse al cualter general del Ejército del Aire por si pudieran facilitarle la información que solicita. O sea, yo tengo en casa mi archivo una docena de cartas como esta, que me envían directamente al cuartel general del Ejército del Aire y negando hechos que han ocurrido en acuartelamientos militares. ¿Cómo se puede negar lo evidente y lo que vamos a ver a continuación? Porque al final, tú te pones en contacto telefónico, te niega el militar, el comandante de este recinto militar, te niegan los hechos, pero al final te haces la grabación. ¿Cómo te haces de ella? Bueno, cuando yo hablé con el comandante de la base, me dijo, mira, esto no ha pasado nunca, y de haber pasado, esto se filtra, porque estas cosas se terminan filtrando. Y evidentemente se terminan filtrando. No te puedo decir cómo lo conseguí, porque tengo que proteger a la persona que me pasa el vídeo, pero te puedo decir que lo conseguí. Estas imágenes que vamos a ver, Juanfra, tu honor está encima de la mesa, es decir, tu honor, la verdad, estas imágenes son grabadas por las cámaras de seguridad de la corta. Son grabadas por las cámaras de seguridad. Es más, te voy a decir, esto se consigue a base de ir muchas veces a Bogadilla, dejarme ver, dejar mi tarjeta, dejar mi teléfono, dejar ver la matrícula de mi coche. Oye, tú has sido amonestado, amenazado, ¿has recibido alguna llamada extraña? Sí, bueno, es un tema porque quiero pasar un poco de puntillas, porque, bueno, no quiero darle mayor importancia. No, pero tienes que contarlo, es decir, porque ¿cuántas veces hemos recibido algún tipo de aviso, no? Por parte de un momento dado de... Ocurre, cuando esto sale publicado, sale publicado en el año cero, en enero de 2011, pocos días después de salir publicado, recibo la visita de un mando militar en mi despacho profesional, yo estoy con un compañero, estamos terminando la jornada, 8 y media, 8, 8 y cuarto, 8 y media de la tarde, y recibo la visita de este señor, yo sabía quién era él y él sabía quién era yo perfectamente, entró bien, me preguntó, bueno, me dijo que quería hablar conmigo, yo le dije que sí, que podíamos pasar al despacho que tenemos para recibir las visitas y consultas y demás. Y, bueno, antes de que me diera tiempo a levantar de la mesa, su actitud cambió, se puso un poco violento, levantó la mano, el dedo, levantó la voz, me dijo que iba a tener problemas, que a medida que yo me vine a grande, que me preparara... Meterte el miedo en el cuerpo, vamos. Las faveladas que, bueno, afortunadamente pues quedaron en eso, pero no es agradable. Déjame leer algunos comentarios de nuestros amigos en Facebook, en El Muro, luego leeremos también correos electrónicos, Juanfla Romero estará también en la tercera parte para recibir llamadas y dar respuesta a las inquietudes de nuestros telespectadores. Antes de ver las imágenes y el vídeo, por ejemplo, Juan José Jiménez escribe, siempre se niega, y muchas de las veces son explicaciones o excusas inverosímiles, y lo niegan incluso antes de investigarlo. Rachel escribe, lo que no entiendo es por qué se siguen empeñando en negar, si está más que claro que desde siempre hay avistamientos. Juan José Jiménez vuelve a escribir, el avistamiento lo realiza en militares, es decir, no se puede usar la típica excusa de gente inculta o de poca credibilidad. Testimonio de personal militar cualificado, como cuando estos testimonios se han producido por pilotos de aviones comerciales o militares. Isabel Alavedra escribe, Juanfla investiga solo en España o también en Sudamérica, y el tema OVNI está mucho más abierto, y justo hoy me han explicado de una montaña llamada El Picacho, en la zona de Santander, Colombia, donde se dice que en el interior hay una base OVNI en el fondo del mar y cráteres de montaña son lugares idóneos para aparcar y moverse. A JJ Benítez, Miguel Ángel Carrález escribe, también le han dado un toque en más de alguna ocasión. Yo creo que todos los investigadores OVNI, en cierta época, sobre todo en la década de los 90 y 2000, hemos recibido toques, algún pinchazo de teléfono, esto también lo tengo que decir. Hubo una época en que, no sé si servicios de inteligencia o militares andaban detrás de los investigadores OVNI. Es más, el otro día en el teatro decíamos, antaño en los congresos venían militares de paisano para ver qué se decían en los corrillos ufológicos. Luego el siguiente invitado también les va a hablar sobre esto. Sí, te voy a decir que el teléfono, segurísimo. Seguro, seguro. Seguro, porque yo cuando aquello empecé, cada vez que hacía una llamada empecé a escuchar ruido raro en la línea, pero bueno, yo por mi parte ni siquiera he cambiado el número, sigo con el mismo número que tenía entonces, eso sí, procuro cierta información, no facilitarla nunca por teléfono. Por teléfono, ¿no? Pero realmente pinchar un teléfono móvil es fácil, es muy fácil. Otra cosa es que sea legal o no sea legal, pero pinchar un teléfono móvil es facilísimo. Vamos a ver las imágenes. Bueno, yo si quieres comentarlas, Juanfra, ahí lo tenemos. Sí. Bueno, esto es en el nuevo equipo de vigilancia que tienen, es una pantalla muy grande y cada cuadrito de esto es una cámara. Ajá. En este caso, pues esa es la cámara que estaba grabando el objeto. Aquí vemos cómo se ha puesto ya en forma de media luna. Está grabado con un móvil, por eso se mueve tanto la... Entendemos que está grabado por un móvil de un soldado, ¿no? De un militar. Evidentemente. Evidentemente, claro. ¿La filmación ha sido analizada? Sí. La filmación la analiza Javier Ramos, que es fotógrafo y experto en imagen. Y, ves, aquí es cuando explota o se aleja y desaparece. Desaparece. Y ahí el soldado señala como que se ha perdido. Ajá. Ajá. Es que Javier Ramos la analiza y me lo dice muy claro. Me dice, mira, yo no sé lo que es, pero sé lo que no es. No es un avión, no es un helicóptero, no es una farola, no es una bengala, no es nada de eso. Ajá. La pena que, aunque el vídeo oficial dura 20 minutos y me consta que está en Madrid, en el ejército de la ley, en Capitanía, solo tenemos acceso a una grabación de 20 segundos. Hay otra grabación un poco más larga a la cual no he tenido acceso. Porque también tengo que decir que, a raíz de este toque de atención que me dieron, pues, inmediatamente corté toda relación con todas las personas que habían hablado conmigo, sobre todo por no buscarle un problema a nadie, porque tenemos que saber que son militares profesionales que se juegan su pan de cada día. Claro. No son soldados de reemplazo, como había antes. Bueno, es que decimos muchas veces la ocultación de los militares, pero entendemos que los militares tienen un juramento de silencio y lo tienen que respetar, ¿no? Evidente, también. Bueno, yo he dicho antes, me ha aventurado en decir que algunos investigadores hemos sido investigados. Es cierto. Y además, les digo, en mi caso, en el año 2003, investigando un caso sobre un militar, este que mencionaba al principio, de un acuartelamiento de Melilla, donde 12 soldados apuntaban con su CETME y tenían orden de disparo, y así lo hicieron, pero no salió bala alguna, hacia un artefacto, ese caso que investigamos Juanjo Benito y Dios, en esa época a mí me pincharon el teléfono en mi domicilio. Lo cual es una cosa muy fácil. Es malo, te quiero dar un detalle que en este caso, pues mira, lo he comentado alguna vez en algún programa de radio y demás, pero una cosa que no he comentado nunca de nadie, cuando yo conseguí estas imágenes, lo primero que hice fue llamar al comandante de la base. Yo ya tenía su teléfono, lo llamé y le dije, oye, mira, no recuerdo el nombre ahora mismo, he conseguido el vídeo, un silencio en la arena, un silencio sepulcral, y me dice, ¿por qué no vienes a la base, tomamos un café y hablamos? Entonces, claro, evidentemente, dije, no, si tú quieres que tomemos un café, Málaga, Antequera, cualquier sitio público, tomamos un café y hablamos lo que tengamos que hablar. Pero evidentemente, a la base, yo no voy a ir a meterme en la boca del lobo, ¿no? Independientemente de que, bueno, en fin, uno tiene que creer que vivimos en un estado democrático y de derechos, pero por si acaso. Déjame leer una última opinión antes de hacer nuestra primera pausa. Luego, en la tercera parte, vamos a ampliar más información sobre la zona, porque es un punto caliente, y nos vas a contar y vamos a ver alguna filmación de ovnis ocurrido en Campillos. Claudia Madrid-Motezuma, periodista, a quien pudimos ver y escuchar en el teatro el viernes pasado, contando su historia, su avistamiento en México, escribe, un fuerte abrazo a Juanfra Romero, con quien he tenido la oportunidad de compartir entrevistas a testigos de ovnis. Alguno de estos nos contó el avistamiento de una luz del tamaño de un balón de fútbol, que tras estar posado un rato al lado de una farola, salió despedido haciendo un movimiento similar al de los calamares. Esta historia me recuerda a la de aquellos que hablan de ovnis biológicos. Por las imágenes cambiantes que acaban de emitirse respecto al ovni de Bobadilla, ¿podrían corresponderse también a un objeto de estas características? Pregunta. Bueno, tipo de objeto no lo sé. Un saludo a Claudia, con la que he tenido oportunidad de compartir investigación por la zona de Alicante, donde sacamos muchísimos casos. Eso fue una investigación muy interesante que pude realizar con ella. El tipo de naves, la verdad es que no lo sé. Porque, claro, aquí las imágenes son las que tenemos. Nosotros vemos una luz. Las personas que estaban allí vieron una luz. Una familia que pasaba por la carretera que va cerca del cuartel, vieron eso. Una luz. No sabemos si era sólido o si no era sólido. La carta que he leído está firmada por el subdelegado de defensa en Málaga. Tú hablas por teléfono con él. Con el comandante de la base. Con el comandante. Fíjese usted, o sea, Juanfra, como investigador, hace una llamada al máximo responsable de ese polvorín militar y éste le contesta lo que muchas veces hemos escuchado o leído. No. Esos hechos no han ocurrido. Está mintiendo deliberadamente. Está ocultando la información. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no a lo que ha ocurrido cuando estamos viendo una filmación hecha por un soldado esa noche ahí dentro de ese acuartelamiento? Juramento de silencio, porque tal vez es muy incómodo decir, pues mire usted, no sabemos qué es. Y claro, los militares, en cierta manera, en cierta manera no, a los militares les pagan los contribuyentes. Que somos todos. Le pagamos todos. Claro. ¿Y qué explicación me ha dado cuando no sabe lo que es? Algo que está violando impunemente el espacio aéreo en ese momento de ese lugar. Por tanto, esa incomodidad quizá haga que, bueno, en muchos casos se silencien. Juanfra, te despedimos momentáneamente. Te vemos en la tercera parte, ampliando más información y contestando e-mails y llamadas. ¿Te parece? Estupendo. Te veo en un ratito. Hacemos nuestro primer acto en el camino. Regresamos enseguida con un proyecto norteamericano que se llama Discloser. También tiene que ver con los OVNIs. Hasta ahora, amigos. Lo que tenemos encima de la mesa son expedientes, noticias, recortes de prensa, informes desclasificados, cartas remitidas al investigador que nos acompaña a continuación. Un investigador experimentado. Lleva muchos años en estas lides de la investigación ufológica. Instituyó el centro de investigación en Navarra sobre OVNIs. Los ha perseguido. Ha sido piloto. Ha visto OVNIs. Y ha entrevistado a muchos militares y se ha codeado con muchos militares. Tiene mucha información y un amplio archivo. Ha estado con nosotros en varias ocasiones. Javier Carpio. Buenas noches, Mariano. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y aportarnos siempre mucha información. Has llenado la mesa de documentos. Eres un activo y gran investigador OVNIs. Tuviste el viandas en el teatro. Supongo disfrutarías y tendrías horas para contar. Vas a estar con nosotros un ratito y a la siguiente parte. Cuando hablamos, Javi, en España de OVNIs y militares, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esos señores de verde. Qué nombrecillos verdes. Que nos esperan a la puerta de la biblioteca del cuartel general del aire en Moncloa, en Madrid. Cuando después de dejar nuestra identificación y exigir fotocopia y sellos compulsados de todos estos documentos, pues ahí está el teniente con el CEA en la puerta. Cuando te das media vuelta te llama por tu nombre. Hola, Javier, ¿qué tal? Y dices, bueno, estos saben mucho de mí desde que yo he dejado el carnet en la puerta. Se han reunido tres jefazos y me está esperando. Y el jefe de información de la defensa, hombre, no te sientes protagonista, sino un poco vigilado, ¿no? Y, hombre, es muy bueno sacar de allí información porque la han hecho ellos. La han hecho ellos y tantos soldados que, digamos, guardando a veces las formas en contra quizá de lo que hubieran querido en su tiempo contar, pues han estado defendiendo una verdad y dando testimonio, como en el caso de las Bardenas Reales de Navarra, el día 3 y el 5 de enero, el aos de frío, viendo aquel ovni, llamando a su jefe, soportando broncas y dando fe de un fenómeno físico, real, detectado por multitud de aparatos, como los radares, que después se analizan en laboratorios como los de la Universidad Católica de Lovaina, por el doctor Messen. Tenemos militares en Europa, he estado mayor de la OTAN, militares rusos, que es un poco mi especialidad, donde he podido hablar con pilotos. Y has pilotado. Zoukowsky, he estado ahí en Moscú, en Zoukowsky, he estado dos años en el salón aeronáutico de Moscú, en el MAX. He estado también en Le Bourget, en Francia, he invitado por Gambia Aeronáutica. Y he podido contrastar con esas personas que vuelan, con esos radaristas, con esos entrenadores de astronautas, la información real que tienen los militares y que muchas veces en petit comité, en cara a cara, te lo cuentan. Para Javier Carpio, después de tantos años, ¿qué son para ti los ovnis? Bueno, la definición siempre intenta dejar las posibilidades de algo desconocido, no identificado, abiertas, para que nadie juzgue ni prejuzgue solo en una dirección. Lo interesante del tema es resolverlo, no mantener siempre el misterio. Los militares parece que nos ayudan más de la cuenta a mantener el misterio, porque somos nosotros los que no queremos que siempre sea todo tan secreto. Y el definir objeto volador no identificado, algo cuando ya empieza a tener una forma de volar, una propulsión silenciosa no conocida por el hombre, una luminosidad, unos giros, unas aceleraciones, que creemos que el hombre no tiene desarrollado hasta el momento, o si ha copiado algo, ha sido a base de tecnología de extraterrestres, podemos decir que el paso del ovni a la nave para mí es lógico, porque ovnis, globosonda, quien no haya visto uno puede confundirse, quien no haya visto las luces de un tren de aterrizaje de un caza 117 que le viene por encima, pues le va a aparecer un ovni hasta que oiga el estruendo del motor. El problema son esos ovnis silenciosos, esos ovnis de alta velocidad, esos ovnis que salen al espacio, que persiguen a Colombia cuando está en la órbita y no puede aterrizar, la famosa misión STS-115. Tantas cosas que hay, tanto en la atmósfera como fuera de ella, que no está fabricada por nosotros. Eso lo veo así de claro. Javier, hace algún tiempo he tenido la suerte de viajar a Estados Unidos en algunas ocasiones, he entrevistado a muchos testigos que han visto ovnis y también a militares, en recintos militares. Algunos de estos militares, coroneles por ejemplo, me confiaba la información alto secreto, es decir, confidencial, de que el gobierno de los Estados Unidos, esto parece muy paranoico, pero es que es mantenido y afirmado por muchos militares, el gobierno de los Estados Unidos militares tienen un pacto, un acuerdo, con lo que ellos llaman sociedades no conocidas o sociedades extranjeras. Y se cierne sobre los ovnis, desde el estamento militar norteamericano, un velo de silencio desde la época de Roswell. Hablamos ahora de lo que es el Proyecto Disclosure. El Proyecto Revelación o The Disclosure Project es una organización fundada por Stephen Greer en 1993, cuyo objetivo es desvelar una conspiración por la que el gobierno de los Estados Unidos habría ocultado datos relacionados con la existencia de ovnis. Según los miembros del proyecto, dichos ovnis son naves espaciales pilotadas por seres extraterrestres inteligentes que el gobierno mantiene en secreto junto a algunas fuentes de energía avanzadas que habrían sido obtenidas de dichos alienígenas. Asimismo, los miembros de este proyecto han pedido audiencias honestas y abiertas sobre la información oculta. Entre sus objetivos figuran tener un acceso libre a los secretos de la presencia ovni extraterrestre en la Tierra, tener audiencias abiertas sobre los sistemas de propulsión y de energía avanzada que supuestamente darían una solución a muchos retos globales actuales, promulgar una legislación que prohibiría cualquier tipo de armas especiales, promulgar una legislación comprensiva para la exploración, búsqueda y desarrollo del espacio de manera pacífica y cooperativa con otras culturas de la Tierra y del espacio. Introducir la energía del punto cero como forma para que el mundo obtenga energía gratuita, lo cual, de acuerdo con este proyecto, acabaría con la pobreza mundial, la contaminación y generaría un nuevo marco para la economía mundial, entre otras cosas. Existen muchas teorías alrededor de este proyecto revelación. Pero, ¿cuál será la cierta? La polémica está servida. Javier, Proyecto Disclosure, es lo que llevamos ya escuchando hace un tiempo. Sí, la verdad que desde la conferencia en el Club Nacional de Prensa, en el 91, con tantos testigos militares que realmente daban sus credenciales, decían dónde habían trabajado, qué es lo que habían visto, a la formación de esa sociedad, Proyecto Disclosure de 93. Llegamos ahora ya el 22 de abril a la presentación del documental, de la película Sirius, en la que se dan esas conclusiones, esa explicación a los años en los que se ha investigado el secretismo oficial, el destino de tantos fondos de proyectos, digamos, secretos en los que, en el área 51 y en otros lugares, pues ha habido casi un gobierno en la sombra, gastándose multitud de millones, en algo extraño que vuela por allí en silencio, como bien decía Bob Lazar cuando estuvo allí trabajando. Tantos militares han querido, muchos por su edad, quizá, contar al final de sus días estos secretos, astronautas, que tenemos héroes de los Estados Unidos, está Gordon Cooper, está John Glenn, está Edgar Mitchell, bueno, la lista de militares, Clifford Stone, tenemos William Copper, Philip Corso, la lista es bastante grande, ¿no? De astronautas tenemos también a Mackellan, tenemos a Aldrin, y además son pocos, Marina Popovich de la Unión Soviética. Todos ellos defienden la hipótesis extraterrestre. Más que hipótesis, que ellos han sido testigos de que los extraterrestres han sido vistos en el espacio, en las bases militares, como Holoman, etc., Reinsberg, todos estos casos sonoros en Europa y en Estados Unidos, defienden a capa y espada de que ha habido intervención extraterrestre en muchas ocasiones. Todas estas personas, hombre, están retando a la seguridad nacional. Ha habido una carta al presidente Obama por parte de Stephen McGriff, diciéndole, mire, vamos a por el tema. Se supone que están diciéndole, señor Obama, ¿usted sabe que hay un gobierno en esta mano que no sabe lo que hace la otra? No, que no sabe ni que existe la otra, que es como dicen ahora. No es que no sabe la mano derecha lo que no hace la izquierda, es que hay un gobierno desconocido, metido dentro de unos estamentos de seguridad y las agencias, digamos, de seguridad americanas, que no es controlable hoy en día. Un gobierno en la sombra. Un gobierno en la sombra. Y realmente lo veo necesario porque yo también he estudiado cómo se fabrica un bombardero B-2, este famoso que está ahora por Corea del Norte, ¿no? Y empiezas a ver que muchos de los componentes de aviación de ese Boeing B-2 están ya fabricados para otros aviones, que si los trenes de aterrizajes de un Jumbo, los motores para Darwin, es decir, demasiadas cosas comunes, y dices tú, bueno, pues tanto no vale cada unidad, pero todo eso sirve para destinar dinero al área 51, a los proyectos secretos de la Lockheed, etc. De ahí se sacan fondos. Obama va a tener que responder, digamos, o con mano de hierro a estos señores que se van a chivar de la realidad del secretismo de ese grupo, digamos, de gobierno en la sombra, o los va a tener, digamos, que acallar. No sabemos si va a optar por un razonamiento de apertura o intentar imponer un silencio militar, pero tiene ahí la pelota en su tejado, realmente. ¿Los propósitos de este proyecto Disclosure? Es, bueno, dar a conocer la realidad de la visita extraterrestre en la Tierra, del conocimiento de los militares, la ocultación, y también el estudio de avanzadas formas de propulsión y energía, digamos, limpia. No olvidemos que, bueno, la Universidad de Washington acaba de proponer un nuevo cohete para ir a Marte en 30 días a base de aniquilar un poquito, bueno, condensar, digamos, en campones magnéticos muy fuertes un núcleo de plasma y que pudiera expulsando, digamos, material de hierro fotonizado o convertido, digamos, en plasma, podría ser una propulsión bestial. Si todavía andamos en, digamos, proyectos en laboratorio para contener una energía capaz de, digamos, de darnos una cierta velocidad para ir por el mundo, si eso todavía lo tenemos en las mesas de laboratorio, no puede ser nuestra toda esa tecnología que hemos visto cruzar los cielos a velocidades increíbles, que hemos visto estacionarse o maniobrar, porque nosotros no la tenemos. Sencillamente seguimos usando el principio de acción y reacción para volar. Seguimos tirando una eyección de gases y hasta hace poco lanzaderas espaciales con aquellos grandísimos bidones llenos de combustible. ¿Cuántas veces hemos reflexionado, Javier, en este programa y hablado del incidente en Roswell en junio del año 1947 y tiempo después, poco tiempo después, bueno, salía al mercado el transistor, el láser, la fibra óptica, es decir, daba la sensación de que esa tecnología, pues bueno, era sacada precisamente de esa tecnología no humana. Si analizamos el premio Nobel de 1951, que se lo dan a tres personas a la vez por el descubrimiento o, o sea, no invención, sino descubrimiento del transistor, podríamos pensar, bueno, estos de dónde han salido. Lo primero que uno sale de la Marconi, otro de los laboratorios Bell y otro de los laboratorios de la Marina. Tema ya un poco mosqueante. Y les dan a hacer lo mismo que le pasó a Bob Lazar, ingeniería retroactiva, intentar a partir de un objeto saber cómo funciona. Bueno, claro, es que de allí salió el láser, el cuarzo líquido, la fibra óptica y el transistor. Y les dan el premio Nobel cuando ya han comprobado los pocos años, después del 47 y tal, que se callan. Le pasa lo mismo que al fallecido, y yo quiero hacerle un pequeño homenaje, pues Neil Armstrong. Neil Armstrong pisó la luna, llegó, volvió, lo mandaron callar después de lo que pasó ahí arriba y todo lo que contaron, tanto en el viaje como en el... Y el hombre, pues, decidió dedicarse a sus clases, a su vida, pero cuando ha fallecido, sus familiares y sus amigos más íntimos han confesado. Él estaba cansado y defraudado por la actitud del gobierno de ocultar lo que siempre se ha dicho que pasó en la luna relativa al acompañamiento de objetos durante la travesía y los que estaban esperando, digamos, allí en los caráteres. Parece que no solo él, sino, bueno, Aldrin también está apoyando el grupo de Disclosure, con lo cual ya hay astronautas bastante conocidos diciendo que se abra allá, que se cuente lo que pasa allá arriba. Claro, pero qué curioso y qué paradójico que América del Sur, por ejemplo, tenga a nivel militar una política totalmente contraria, es decir, países como México, Argentina, Brasil, Ecuador, abren sus archivos. Sí, te acordarás el programa de la filmación desde una cámara infrarroja de los OVNIs en México. Lo hicimos aquí el programa juntos. Interesantísimo estudiar cómo tanto un radar electromagnético del morro del avión capta dos objetos que se posicionan para tener una cierta posición relativa a ese avión antidroga, pero la cámara infrarroja, la FLIR, está orientada lateralmente a las 5 de la tarde en pleno día y capta un conjunto de objetos o un objeto lleno de puntos de calor, que ellos con sus propios ojos no lo ven, que les está adelantando, les está, digamos, monitorizando el objeto que ven en el radar y cómo se lo dan a Jaime Maussan, a los investigadores, a las universidades. Me gustó también el caso que comentábamos antes, a micrófono cerrado, en Bélgica, en la Oledada Belga, que es para todos aquellos que digan estos señores de los OVNIs no me convencen. Siempre hacemos un poco cuando vamos a las conferencias, eso de levantar la mano a los científicos de la Agencia Espacial Europea o a Javier Armentia o a cualquiera de todos estos, digamos, que nos critican tanto. Los negadores del fenómeno. Los negadores del fenómeno. Sistemáticos y profesionales. Le decimos, oiga, en el turno de preguntas, ¿los radares tienen fe? No. Los radares de un F-16, los APG-65, que perseguían desde diversos puntos a los OVNIs de la Oledada Belga, que duró 18 meses, esos radares, esas trazas de radar, se entregaron a una universidad, a la Facultad de Física de Lovaina, y allí Messen las analizó y concluyó que esos objetos no eran conocidos por la física humana, no eran hechos por los hombres. Le dio un origen extraterrestre, igual que en Europa tenemos el caso de Bélgica, después el informe cometa de Francia, que se arrepintieron de los años de estar mintiendo, transgiversando todos los informes de OVNIs. En España la desclasificación no me convence porque está muy tachada, está muy... Estamos hablando de una desclasificación militar OVNI. Jurídicamente nula, una tomadura de pelo. Totalmente. Bélgica lo hizo mejor, Francia lo intentó. Digamos, me convence un poco Brasil, que también ha tenido casos abiertos, algunos de Argentina, de la Marina Argentina, persiguiendo objetos submarinos no identificados. Pero claro, tenemos la asignatura pendiente de la especie de potencia mundial que en el tema OVNI nos está defraudando tanto, que es Estados Unidos. Estados Unidos. Tantas cosas secretas. Javier, déjame que recurra nuevamente, los voy a llamar así ahora, a partir de ahora. Nuestro consejo de sabios en nuestro muro de Facebook, porque sabe muchísimo sobre todos estos temas. Miguel Ángel Cabral dice, sabe sobre lo que habláis del poder en la sombra. En el aeropuerto de Denver hay una placa que dice, nuevo aeropuerto de la Comisión Mundial, y ninguna autoridad dice quiénes son. Además, se rumorea que hay una serie de subterráneos bajo subsuelo. Durante su construcción se excavó al parecer el triple de tierra de lo que sería normal. Su propia existencia se cuestionó en su día, es absurda, al estar a 40 kilómetros de la ciudad. Yo creo que tú y yo hicimos un programa también sobre esto. Hablamos sobre el aeropuerto de Denver. Yo en concreto no lo conocía. No es un tema que yo había tenido conocimiento. Yo he sido muy investigador, por ejemplo, de los silos subterráneos de Nevada, del Área 51. Esa sí que ha sido un poquito mi máxima curiosidad, porque aparece incluso en el libro del Papa, las profecías de Juan XXIII, aparece esa profecía relativa a los ovnis tan increíble, hablando de que los siete países más importantes se reúnen tras una visión en los cielos. Hay una serie de signos, luces, veloces, de colores en el cielo, que alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la Tierra, que ha habido encuentros, habla de la teoría de la relatividad aplicada a la luz de las estrellas, de la velocidad de la luz, y habla de la respuesta a todo esto al descubierto en los papeles ocultos en el pasadizo, en el subterráneo metálico de Werner. Werner, a mí se me ocurre Werner von Braun. Tenemos a Werner von Braun, a Hoppenheyer, a Willy Ley, una serie de padres de la astronautica, y parece ser que en esta profecía, dentro de esa parte esotérica de la Iglesia tan curiosa, ya incluyen algo relativo a estos silos metálicos que hay en los desiertos, que se hicieron excavando muchísimo, en el que se entiende que hay conocimiento tecnológico, intercambio tecnológico entre extraterrestres y humanos, y por supuesto una tecnología de energía y de propulsión, que es la que vemos moverse en esas naves. Has investigado muchos casos de tipo militar en España, ovnis. ¿Cuántas veces te has encontrado con el no, con el silencio? Bueno, quizá llamar a radar del Pegaso lo he hecho unas cuantas ocasiones. Yo tuve, bueno, no lo suelo contar mucho, pero vamos a contarte ese caso que cuando uno tiene 15 años con 7 amigos está mirando una luz, dando vueltas sobre sí misma, donde está ahora el depósito de aguas de burlada. Es la falda trasera de la clínica San Juan de Dios, al otro lado del río Arga, desde la posición de mi casa. Siete personas que leíamos libros de Charles Berlitz, del Trión de los Bermudas, de Alejandro Vignati, los extraterrestres, hacíamos maquetas de aviación de la Santa Guerra Mundial, nos gustaba un poquito la técnica aeronáutica, y vemos un objeto girando sobre sí mismo y decimos, bueno, vamos a intentar explicar eso porque, a ver, un autobús, no, imposible, esa es una ladera, un tractor, pero 31 de agosto no hay nada que cosechar ni empacar. Por Dios, ¿qué estamos viendo? El objeto está tranquilo girando sobre sí mismo, nos da unas cuatro caras de luces, 15, 20 metros puede ser, estamos a unos 600 metros, y ninguno dio ni un paso adelante ni un paso atrás. A uno de nosotros lo mandamos para casa, trae prismáticos, por favor, ni se dio un paso. Estuvimos totalmente hablando, pero no moviéndonos. Se convierte en un domo blanco que se levanta con un mini zumbido y sale volando, dando una proyección de luz, como un flash, y se ve la silueta de los montes que va dejando. Bueno, eso es la Nogalera, el parque de la Nogalera. Años después, yo no estaba allí, en el 88, se planta en la vertical de la Nogalera una nave, muy alta, pero muy grande, con forma de hoja igualita que la que en 1963 se puso sobre la ciudad de Valladolid, que el ayuntamiento puso el reflector famoso y la nave se metía en la luz, y los curas, los farales de un colegio de estos religiosos, montaron su telescopio y allí se vio. Pero el objeto del 63 de Valladolid es el mismo de la Nogalera de Burlada, el lugar donde yo, en el 81, vi aquella posición, aquel conjunto de luces girar y después despegar, y en el 88, cientos de testigos, un domingo por la tarde, yo no estaba, vieron aquello. Cuando llamé al radar de Pegaso, me lié a investigar el tema, primero creían que lo estaba viendo en directo. Pare un momento, activen radares, se oían las voces de fondo. Estaban intentando captar el objeto. Bueno, yo les dije, no, estoy hablando del domingo pasado, no en directo. O sea, no tenían ningún problema en charlar conmigo de lo que yo estaba viendo, siempre y cuando, claro, era una información interesante que yo estaba reportando en directo algo grande, y yo les estaba dando los detalles del OVNI del domingo. O sea, que si se interesan, si te esperan a la salida, si te escriben algunas cartas, evidentemente no quieren soltar prenda. Hay que hacerlo un poquito por detrás. Javier Carpio, cuando hablamos del fenómeno OVNI en España y en el resto de países, ¿hablamos de una cuestión de seguridad nacional? Seguridad nacional porque se llevan nuestros presupuestos para defendernos. Y cuando ya ven una amenaza de la cual no pueden defendernos, hombre, un poco vergüenza torera les tiene que entrar. Porque si nos revelan lo que ha pasado algunas veces sobre Galicia, las Urdes o Doñana, bueno, es que allí no ha estado seguro ni en los tiempos que iba a Sirac con Felipe González ni en los tiempos que va ahora Rajoy. Es que ha habido casos en los que no solo la seguridad de la gente más normal, como hace un año pasó entre Marbella y Estepona, es que incluso presidentes del gobierno han tenido problemas cuando volaban en aviones oficiales, como le pasó a Suárez con aquel OVNI que le persiguió, etc. Demasiados casos en los que se han visto involucrados cercanamente personas del gobierno. Mújica, senador socialista, hace años era un gran interpelador en corte, sobre todo porque el caso Manises fue el que más cañadió en el Congreso pidiendo explicaciones sobre aquel caso, aquel secretismo y todas esas salidas de interceptación que se han dado a lo largo de los años. Rosario García Parra escribe en Facebook y luego lo de las desclasificaciones de documentos, claro que es una toma dura de pelo, porque evidentemente se sigue mostrando lo que quiere, no lo que nos pueda interesar de verdad. Es una forma civilina de que parezca que se le da más importancia debido a la difusión e interés por el tema, sobre todo en Internet, pero al final es como darle caramelos a los niños para que estén más contentos. En fin, no hay transparencia y está clarísimo sobre todo por lo que ya hemos estado comentando, la cantidad de testimonios de gente que más que ganar, se juega su prestigio contando estas cosas. Javier, ¿qué mensaje nos quiere dar el fenómeno OVNI en esta segunda década del siglo XXI? Bueno, algo grande tiene que pasar. Grande significa lo que tantos investigadores persiguen de hace tiempo, la prueba física, la comunicación, pero la comunicación no escondida. Porque la comunicación escondida existe. Existe. Y es bilateral entre militares y ellos. Yo lo tengo bastante claro. Sí, yo también. ¿Hasta qué punto alguien va a dar su brazo a torcer por salvar algo que está pasando ahora mismo en el planeta? Porque la crisis, de muchas maneras la podemos ver, no solo económica, podemos ver crisis en cuanto a la representación democrática del pueblo. El pueblo no está representado votando cada cuatro años. La gente con Internet, con los medios de las nuevas tecnologías, en la base se está uniendo. De hecho, este proyecto Disclosure es la unión de la base. Y para intentar callar esa distribución de ese film, ese grito de la base de queremos saber, porque creemos que si decimos que ya sabemos, si se abre el pueblo, alguien que está arriba puede decir, ya están preparados, vamos a contarlo. Sin embargo, hay gente en la sombra que sigue haciendo las burradas de siempre, como fue asesinar al padre de Amardip Kaleika, productor de Neverending Line Productions, de este documental Sirius, que está a punto de estrenarse. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Él es hindú. El padre estaba en el templo SIG y fue abatido, junto con otras cinco personas, un total de seis muertos ametrallados por un ex soldado, un ex soldado tarado, digamos, que va allí y hace un trabajo sucio, cargándose a este señor, para mandarle un mensaje a su hijo, el que está trabajando con el doctor Greer, para producir este documental, que quiere abrir la conciencia, saltarse todos los controles, digamos, de censura incluso de las grandes cadenas de televisión, porque al final el trabajo bonito, el trabajo con la gente, lo hacen los de abajo. Lo hacemos los ufólogos que desde niño nos gusta, los de campo, los que estáis en la televisión poniendo la cara. Todas estas cosas están dando una información viral por Internet muy, muy especial, que hará que mucha gente, después de ver este documental, después de conocer todas las revelaciones de gente tan importante del gobierno y militares que se han chivado, se van a chivar de este fenómeno real, puede empezar el cambio, el cambio que haga, que los de arriba nos quieran ya dar su definitiva presencia. Quédate Javier, se va a unir ahora a Juanfra Romero en la tercera parte del programa, vamos a hablar sobre el tema OVNI y todos los comentarios y preguntas que hayan. Yo lo decía el otro día en el teatro, desde hace muchos años, estos seres, sea lo que sean y vengan de donde vengan, probablemente estén llevando a cabo una actitud muy inteligente, que es una campaña, una especie de campaña de mentalización y concienciación de que no estamos solos en el universo. Hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la tercera parte del programa. Ya nos acompañan en la mesa Javier Carpio y Juanfra Romero. Vamos a seguir hablando de OVNIs y militares. Pero, como siempre, toda la información de este programa, que tenemos tres eventos organizados próximamente, uno en abril, otro en mayo y otro en junio. Recordarles que la temporada de mis enigmas favoritos acabará a finales del mes de junio. Primera actividad, 20 de abril, sábado 20 de abril, nos vamos a Belmez de la Moralidad para ver las caras de las dos casas y vamos a visitar ese nuevo museo interactivo, ese centro de interpretación de las caras de Belmez y también iremos a Noalejo a contemplar las dos copias de la Sábana Santa de Turín que se custodian en el interior de esa pequeña iglesia de Noalejo. Sábado 20 de abril, toda la información en nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com En el mes de mayo, el 25, sábado, tenemos nuestro tercer simposium Enigmas y Misterios con un montón de conferencias y temas muy interesantes. Todo un sábado, toda una jornada llena de encuentros con buenos amigos y seis conferencias. Toda la información en nuestra página web y el sábado 15 de junio será la última actividad de este programa ya de cara al verano. Sábado 15 de junio nos vamos de excursión al Parque de las Ciencias de Granada donde hay una excursión itinerante sobre la mente humana. Sábado 15 de junio existo toda la información en nuestro Facebook y en nuestra página web. Nuestro correo electrónico para lo que deseen misenigmasfavoritos arroba gmail.com Hemos recibido ya algunos, daremos lectura a ellos misenigmasfavoritos arroba gmail.com y luego abriremos el teléfono por si hay algún o alguna valiente que quiera llamarnos. Yo creo que he dado toda la información. Escuchamos dos opiniones. La primera de nuestro buen amigo periodista y escritor director del Espacio Radiofónico de Radio Nacional de España Espacio en Blanco. Escuchamos la opinión de Miguel Blanco acerca de qué él piensa sobre la posible vida en otros planetas. Sería un desperdicio cuando uno sale de fuera que pocas veces miramos a la noche a las estrellas últimamente. Yo te preguntaría ¿cómo está la luna ahora? Se lo preguntaría a muchos de nuestros televidentes y casi nadie mira al cielo. Casi todo el reflejo que tenemos de la realidad es a través de monitores a través de televisiones. Cuando sales fuera y miras te das cuenta de que hay una infinitud de cosas ahí fuera de planetas seguramente como de hecho se están descubriendo ahora. Planetas parecidos al nuestro con soles alrededor. Sería un desperdicio de energía de tiempo de espacio y yo creo que existen que existen mucho más cercanos de lo que hemos creído que han venido durante mucho tiempo hay reflejos en todas las culturas y en todas las tradiciones y es más llevo años diciendo años diciendo que están a punto de regresar. Así que prepárate que hay una fiesta preparada y va a ser increíble. Pues nada Miguel que vamos a esa fiesta nos apuntamos todos fiesta, fiesta de ovnis claro que sí cuánto espacio desaprovechado ¿verdad? Si no hubiera vida ahí fuera. Y también me hemos preguntado al buen amigo historiador escritor e investigador Mariano Fernández Urresti cántabro de Pro ¿qué pensáis sobre el fenómeno ovni? ¿le escuchamos? Depende de lo que interpretemos por fenómeno ovni es decir, si hablamos de máquinas procedentes de algún planeta no hay ningún fundamento que permita hablar de eso Si creemos que existe el fenómeno bueno, no si creemos después de que yo he tenido ovnis aproximadamente a unos 50 metros de mí debo de concluir que existen lo que no sé es qué naturaleza tienen por tanto la realidad para mí es incuestionable puesto que lo he visto pero no puedo decir que tengan una naturaleza extraterrestre simplemente que es posible que haya realidades que no siempre veamos pero que de vez en cuando y por alguna razón que yo no sé cuál es se nos puedan se nos puedan manifestar es decir, como supiese universos paralelos que contra su definición se juntan y a veces una cosa te lleva a la otra podría ser la explicación también para algunas desapariciones misteriosas ¿no? que se producen en nuestro lado quiero decir y de pronto ya no dejamos de ver a esa persona o nunca la encontramos pues podría ocurrir que ese fenómeno proceda de una realidad alternativa o paralela o de magonia de magonia ¿no? como escribía Jacques Valet en Pasaporte a Magonia gracias a los dos a Miguel y a Mariano Roberto Castro desde la isla de La Palma desde esa preciosa isla Canarias nos escribe buenas noches Luis Mariano me gustaría que le preguntases a tu invitado a tus invitados pero ¿qué problema tendrían los norteamericanos para poner en práctica los avances tecnológicos copiados a los alienígenas? acabarían con el petróleo se pondrían a la cabeza la ciencia aunque solo fuese a nivel de propulsión de vehículos viajes planetarios que ya es bastante un saludo bueno el poner en funcionamiento una energía que le cree un problema económico y digamos a la estabilidad del mundo que dependemos digamos de un equilibrio de la extracción de petróleo de los minerales el gas que se mueve cada vez más como combustible alternativo y si ahora apareciera una energía limpia barata aparte de la propia guerra entre países para ver quién podría producirla y tenerla en exclusiva podría hacer que regiones enteras del planeta quedaran sin sus recursos digamos de subsistencia pueblos enteros que dependen de poder vender esa energía países productores de petróleo países productores de gas quedarían bastante bastante digamos en problemas ¿no? ahora sacas una energía limpia y barata y ¿qué hacemos con todo lo que se ha invertido? totalmente las multinacionales sufrirían en sus cuentas de resultados pues un destino bastante lógico ¿no? que sería la ruina vamos con Juanfra ahora Romero pero leo una una pregunta de Samuel García Barrajón en Facebook dice ¿creéis que algunos ovnis podrían proceder de Nibiru un astro desconocido de dentro del sistema solar tal como reflejan antiguos mitos y leyendas? si se habla yo creo que en algunas historias antiguas tipo etruscos etcétera sumerias historia sumerias se habla de ese planeta ahora cuando están escritos hace tanto tiempo no sabemos si se están refiriendo a un planeta que nosotros después hemos bautizado e identificado como otro Samuel García que ha escrito un libro sobre el tema esperemos algún día tenerlo en el programa o también en la radio para que nos hable sobre precisamente esto que pregunta él ha escrito sobre Nibiru y sobre tradiciones sumerias y sobre visitantes de otros planetas Juanfra Campillos toda esa zona es una zona caliente tú que eres investigador de campo has recopilado información casos filmaciones vamos a ver ahora imágenes tenemos un caso del año 1999 en Campillos yo aquí tengo la suerte de que me voy a cerca allí la gente me conoce aunque no es una cosa que yo suelo hacer allí porque bueno como tú sabes mi trabajo está bien yo trabajo en un despacho de abogados pero solo estoy allí de lunes a venir prácticamente los fines de semana nunca estoy muchos días pues me bajo a más la que demás pero claro tengo la ventaja de que la gente me conoce y al final la gente me cuenta ¿y qué estamos viendo? bueno este es un caso muy curioso que conseguí pues a raíz del caso Bobadilla empecé a buscar por allí y aquí nos encontramos con un señor que en aquella época vivía en Campillos hablamos del 99 y un domingo pues organizando un poco la casa el desván y demás pues ve por la ventana que hay una esfera en el cielo y se va por su cámara VHS recordáis estas cámaras tan grandes que había que meterme una cinta de VHS que eran enormes y bueno se pone a grabarlo y aquí tenemos un pequeño extracto de la grabación una grabación que dura muchísimo tiempo también dura 20-30 minutos y esta esfera pues que se va se va moviendo se va moviendo no recuerdo si iba de izquierda o derecha o derecha izquierda no recuerdo pero era totalmente visible a la vista y demás y como se puede ver las imágenes pues tienen parece transparente pero se nota que tiene un poco de solidez no sabemos esto me quedó muy impresionado y pues yo tirando del hilo pues conseguí localizarlo porque actualmente regenta un bar en Málaga Capital y pues me planté en el bar y le pedí la cinta y casualmente pues todavía la tenía y me costó mucho poder digitalizarla porque actualmente hoy en día encontrar a alguien que te digitalice una cinta VHS es muy muy complicado pero tuve suerte y bueno ahí tenemos las imágenes también las ha examinado Javier Ramos y bueno no le doy una explicación a lo que es creo que teníamos alguna imagen fija fotografía fija sobre este caso el del OVNI de 1999 me daba la sensación por las imágenes viéndolas hacía no, bueno este es otro este es un caso muy bueno esto ocurre en el 98 y son testigos de los trabajadores de una sala de especies cárnicos que estamos viendo aquí que están en el problema industrial del pueblo bueno pues por la parte de atrás están los muelles de carga y demás pues allí a las 6 de la mañana esto era marzo del 98 este es José Trigos el testigo que habló conmigo haciéndome el dibujo que hemos visto antes bueno pues me cuenta que están allí preparando las cargas para salir a repartir que a él le pillan el patio en ese momento y que escuchan un ruido muy bronco como si fuera un tractor pero sonando muy mal y bueno en zonas eminentemente agrícolas como aquella pues escuchar un tractor a las 6 de la mañana no es nada extraño pero según me cuenta el ruido era muy 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 extraño él mira la carretera no ve nada bueno pero sigue ahí trabajando cargando en la furgoneta y de pronto le da por mirar hacia arriba y se encuentra con una nave una nave triangular que va a dirección norte-sur muy muy despacio a una velocidad extremadamente despacio casi casi flotando encima de él esto me queda impresionado se asusta grita el resto de compañeros sale salen hasta un total de 8 trabajadores de la sala de especies y todo se queda un poco abierto mirando a a lo que están viendo en el cielo esa nave les pasa de norte a sur muy 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 despacio el avistamiento dura unos 6-7 minutos hasta que lo pierden de vista se pierde por detrás de las montañas que ya dan camino a Mala Capital los pantanos del Chorro y todo esto allí cuando pasa aquello todos se quedan callados durante unos minutos allí nadie dice palabras luego todo el mundo habla al mismo tiempo uno dice que lo han visto otro empiezan a negarlo esto es una cosa evidente y al final se hace un pacto de silencio un pacto de silencio para que nadie los tome por locos y así queda aquello pero evidentemente las cosas cambian no todo el mundo sigue trabajando allí como en el caso de José Trigos pues ya no trabaja allí entonces ya no tiene ese inconveniente en contar lo que vieron aquella noche y el caso es realmente espectacular yo la primera valoración que hago viendo esas imágenes si podemos retomar la filmación esa que se hace de día me da la sensación Javier porque he visto otras filmaciones de fíjate da la sensación de verdad sin saberlo con seguridad que parece un globo atmosférico un globo sonda da la sensación el tipo de brillo el tipo de brillo el ser estacionario y moverse suavemente podría ser un globo lo que pasa es que él es demasiado redondo la forma de muchísimos globos suele ser alargados más alargados y cuando se llega a ver el tamaño del globo que no son de muchos metros los globos meteorológicos no tienen un radio un diámetro digamos exagerado se le suele ver los instrumentos que van abajo la cajita de instrumentos que van abajo entonces cuando en esa filmación ya no la vemos es sospechoso nos quedamos un poquito más sospechos es sospechoso para mucha gente que explica los ovnis desde el punto de vista de globos sonda les diré que se tiran tantos globos sonda y tantos globos meteorológicos que estaríamos todo el día teniendo interceptaciones aéreas y todo el día noticias de ovnis porque todo el mundo está viviendo aquello claro luego cuando hay un caso detectado por un radar militar despega un caza de combate detrás de algo que nadie piense que era un globo claro porque vamos ni el caso de Roswell se podía explicar en ningún momento con aquello del globo meteorológico con la antena de papel de aluminio no son cosas serias en febrero de este año 2013 también ha habido avistamientos ovni en campillos ¿verdad? sí además es muy curioso porque en febrero al principio de febrero el día 13 se celebra la fiesta de la candelaria es muy típico acudir a la iglesia del pueblo con una rosca de pan el cura las bendices y luego te va a hacer el día 13 de febrero el día 13 y luego por barrio se hacen unas pequeñas fogatas donde la gente comparte los productos típicos de la zona choricitos como el frito tal y bueno se comparte con bebida la zona también y bueno en este caso pues una noche fría sábado o domingo mucha gente en la calle y empiezan a ver como estamos viendo en la imagen aunque no se ve muy bien porque está tomado con un móvil ese puntito naranja que ahí se ve muy pequeño pues pasan ocho luces como esa naranja un aranjado fuerte dirección norte-sur manteniendo velocidad distancia sin emitir ningún tipo de sonido en una de las de estas fogatas que lo estaban viendo pues mandan a los niños callar todos miran hacia hacia el cielo pasa la primera pasa la segunda así hasta un total de ocho yo preguntando por allí pues conseguí otros puntos del pueblo donde más gente pues lo había visto había hecho este tipo de fotos lamentablemente se ve lo mismo como no tenemos ningún tipo de referencia ni ningún edificio ni nada no sabemos qué altura tiene según los testigos para que os hagáis una idea ellos lo veían como si fuera un balón de estos de playa pero si lo ponemos proporcionalmente vendría a ser como una furgoneta ese tamaño sin emitir ningún tipo de ruido y lo curioso es que cuando pasaba por su vertical desaparecía o se dejaban de ver teniendo en cuenta que si llevara un foco de emisión emitiera luz hacia delante al no tener nada que reflejar no sería como una carretera que refleja la carretera señales y demás al no reflejar nada es probable que el objeto siguiera ahí pero por la parte de atrás no siguiera y lo que sí coincide en todos los testigos es en la hora doce y media de la noche y el número de objetos me parece muy curioso yo que he estado por la zona también y me han llegado casos ovni de esa zona es que lo que comentábamos fuera de cámara el lugar está lleno de pantanos de agua y parece que la presencia ovni está relacionada con el agua siempre bueno yo por lo que he podido investigar donde hay pantanos donde hay agua siempre hay ovnis pero es que en este caso tengo documentado en Nochevieja en Archidona un avistamiento similar pero es que Jesús Ortega en Cuenca pues también divisó también en la fiesta de Nochebuena y Nochevieja pues también se vieron objetos como estos siempre estamos creciendo fiestas que suele haber mucha gente en la calle de madrugada como decía Miguel Blanco nunca miramos al cielo yo creo que ninguno de los tres sabemos cómo está la luna hoy si está llena si está venguante o si está creciente no tengo ni idea pero no suele mirar nunca al cielo siempre estamos mirando a la pantalla de televisión al ordenador a los papeles los libros pero cuando coinciden este tipo de fiestas que de madrugada hay mucha gente en la calle es muy fácil observar este tipo de avistamientos y luego ya si nos vamos nos entramos en la zona de campillos yo ahora mismo de cabeza sin tener que mirar los papeles te puedo relatar 20 casos de estos testigos que te lo cuentan porque se tienen que desahogar contigo que no quieren que saques el caso pero te lo cuentan porque lo han visto vamos a abrir nuestro teléfono por si hay alguien que desea hacer alguna llamada contarnos alguna experiencia algún avistamiento ovni 952 58 10 10 ahí lo vemos en pantalla leo un comentario de Isabel Alavedra en Facebook dice una gran noche para mí fue hace unos años un día 11 en la carretera de Montserrat donde cada mes en esta fecha se reúnen gente para avistar ovnis es un lugar exacto a la curva de la película que he nombrado en cuanto a la tercera fase una gran experiencia vino un experto con gente y puso a toda pastilla música de Evangelis puso un foco de avión sobre el capó y gritaba a los extraterrestres para que bajaran había gente muy rara otros haciendo yoga en el suelo esa noche no vimos nada pero esto sigue cada mes durante años y años yo creo que tiene que ver con los avistamientos y contactos de Grifol si no me equivoco y cada mes monta allí pues porque también hay espectáculo en torno a los ovnis si pero bueno yo no soy un gran seguidor del señor Grifol pero también tengo que decir que el espectáculo no monta el espectáculo últimamente lo está montando la gente que va allí y monta un espectáculo claro claro señor Grifol se lo toma muy en serio se lo toma muy en serio él llega al Brook abajo saluda quien quiera subir que suba él llega da su charla y se retira o sea que ahí tengo que romper una lanza a su favor porque el espectáculo no monta ningún el espectáculo lo da toda esa gente que llega que por cierto me pasó el año pasado que íbamos allí y nos equivocamos de esplanada porque al hilo de esta esplanada donde ellos se juntan donde se junta Grifol con sus seguidores pues al hilo de esto hay una esplanada donde va la gente a meditar entonces nos equivocamos paramos allí claro aquello resultó un poco extraño porque nos encontramos allí con 200 personas pero un silencio absoluto esto me recuerda Juanfra Javi a una pregunta que me hacen constantemente amigos del programa ¿por qué no vuelves a organizar las alertas ovni en el tocal de Antequera? hicimos muchos años ediciones en verano y de repente pues en la última que vinieron cerca de mil personas imaginaos la carretera la que se lió pues no organizamos más porque la gente hizo de ese encuentro donde la gente tenía afición a los ovnis pues hizo aquello una fiesta traían botellas hacían barbacoas aquello que habéis es un lugar protegido y bueno pues al final tuvimos que cancelar este tipo de eventos porque la gente hacía un espectáculo de todo Montserrat pasa algo parecido gente que va con la mesita de camping gente que va a tomar cubatas gente que pone la música del coche muy alta gente que va con focos incluso gente que intenta engañar que sueltan globos con una pequeña velita adentro para intentar engañar a la gente 952 58 10 10 me encantaría como antaño hace años si algún militar está viendo este programa en este momento que llamara y contara algo confidencial a fin de cuentas puede decir el nombre que quiera pero me encantaría porque ha ocurrido a veces que militares han llamado al programa y han contado testimonios de casos ovnis ocurridos en acuartelamientos militares Javier el caso Roswell ese no fue el único ovni que se estrelló la tierra la verdad bueno de hecho el otro día en el teatro Las Lagunas mostrasteis parte de esa autopsia que al final pues vendió Santilli a la Fox en el cual hay un extraterrestre un cuerpo bueno que digamos tiene una serie de dedos una panza una cabeza bastante redonda pero a mí la que me convence tal y como los testigos de Roswell hablan es la famosa autopsia de la tienda de campaña en la que el ser es mucho más pequeño cabeza huevada los dedos creo que es lo contrario en lugar de ser seis como tiene el gordito tiene cuatro como le sacan un cierto intestino cuando en el otro sacan un órgano central parece ser que en Roswell pudo haber algo parecido bueno pues a un ovni que cae y se rompe en un lugar por la tormenta por haces de radar la circunstancia que sea pero que no obstante hay en las mismas fechas o en lugares cercanos los llanos de San Agustín Socorro se habla de varias localidades no solo estrictamente de esa zona de Roswell otros estrellamientos de mismo tipo de humanoides o muy parecidos desde luego yo creo que la autopsia de la cinta de la transformación de la tienda de campaña se corresponde con los testimonios del hombre de la funeraria de Roswell de las enfermeras que fueron al hospital a declarar bueno pero alguna de ellas desapareció en misterios accidentes aéreos etcétera de la gente que estuvo participando los chicos que iban en el avión y levantaron aquella caja que trasladaba a Ford ¿os parece ser? o a Ford una de estas bases especiales los cadáveres y la descripción de los cadáveres coincide con lo que se ve en la cinta de la de la filmación de la autopsia de la tienda de campaña que no es muy autopsia sino un poquito a la luz de un humo gas y sin embargo la otra la oficial me parece algo que pudiera estar engañándonos en cuanto a esos cortes que se le hacen al material y la manera de sangrar pero también es verdad que el código de la cinta de la coda que era del 47 también es verdad que la antigüedad de la filmación y la lente se ha determinado de una serie de parámetros ópticos etcétera el teléfono el reloj la camilla el instrumental ciertas cosas parece que son demasiado perfectas para haber sido digamos trucadas en una filmación tan antigua Juanfra si queréis haceros alguna pregunta mutuamente la podéis hacer estamos ya cuatro minutos de finalizar el programa yo me pregunto porque el otro día había jóvenes en el teatro de las agunas y se hablaba al final del fenómeno ovni de las ganas de ver un ovni y tal ¿creéis que en la actualidad aunque bueno buena razón de ello es la muestra que tú traes ovnis en el 2013 ahora en febrero en Campillos seguramente será a nivel informativo a nivel de medios de comunicación en España pero parece que hay una sequía de ovnis Javi no lo que hay es una muy poca vergüenza por parte de los grandes medios de comunicación que aunque tiene ciertos espacios nocturnos en los que se deja hablar del tema lo que sería las grandes revistas de opinión las grandes publicaciones periódicos y cadenas de televisión pues solo le llenan a la gente la cabeza de cosas que para nosotros no son demasiado importantes y algunas cosas importantes como creo yo que es la resolución del fenómeno ovni el más intrigante de la historia de la humanidad pues se dejan un poquito como olvidados cuando no se burlan de ello y pasan a veces casos muy espectaculares hay noticias dentro de muchos casos que por ejemplo hablamos del que pasó el otro día sobre Nueva York el que pasó el asteroide en Rusia que luego provoca aquella expresión hay muchos informes aparte del oficialismo ¿no? eso seguro que era un meteorito ¿no? eso seguro era un bólido porque bueno hay otras personas que lo ven desde un satélite meteorológico y dicen ¿por qué ese objeto rozándose en la atmósfera va primero tan paralelo a la horizontal de la tierra? ¿por qué no lleva cola? ¿y por qué de repente en un determinado momento cuando explosiona cuando echa una materia entonces nace una cola nace una cola mientras en uno de los vídeos se ve un objeto impactar desde atrás y salir con forma rectangular por delante bueno y luego claro van a buscar restos de esa especie de coraza de piedra que se ha desprendido de un objeto que iba dentro o algo parecido y sigue totalmente paralelo a la horizontal de la tierra y buscan restos de lo que no interesa lo que interesa es el objeto que sigue volando ¿dónde lo detectan los radares? eso no se informa no se informa tampoco de esa filmación que hay en Estados Unidos por cámaras de seguridad que dicen otra vez otro meteorito ha sido captado por cámaras allí y tal si usted ve ese vídeo ese refulgor de flash que tiene el objeto dice vale es verdad que las fuerzas de compresión contra el aire y de un objeto que va a mucha velocidad provocan una explosión o una ruptura bueno sí pero siguen diciendo que eso es una explicación posible de la explosión de Tugunsk pero luego como explicas que la onda sísmica de aquella explosión de 1908 sea igual que la onda sísmica de una explosión nuclear como la de Hiroshima Nagasaki efectivamente cesio 137 radioactivo en los árboles esos árboles que quedaron dentro de la explosión pelados y los que están a los lados tumbados esa gente de las aldeas que dijo el objeto iba hacia la ciudad y torció y se fue hacia la tundra demasiadas cosas como la lluvia de Kerala después de una explosión en el cielo durante días lloviendo aquella agua roja que cuando la miras al microscopio tienen unos diminutos bichitos como chimos de colores de rojo que al calentarlo en vez de morirse es que se reproduce y si le das más caña todavía se reproducen más sin ADN y sin núcleo estamos hablando de la pangiospermia accidental o provocada por alguien que decide que en un momento adecuado hay que sembrar algo en la tierra por si viene un cambio por ejemplo Juanfra no sé si quieres hacer alguna última reflexión vas a seguir investigando casos por esa zona bueno yo que firmo todo lo que dice Javier y que si por esa zona y por toda la que pueda evidentemente hemos traído un poco casos de campillo porque está más cerca del tiempo sobre todo oye que el caso de Bogadilla tiene tela el tema claro pero yo me estoy de acuerdo con lo que dice Javier que casos ONI los ONI no están de capa caída ni mucho menos lo que pasa que son los medios los que no nos dan salida a mí personalmente publicar estos artículos me cuesta muchísimo no sabes cuánto cuesta finalmente algunos se publican otros no pero cuesta demasiado al final hay que recurrir pues a internet al ojo crítico que siempre tiene las puertas abiertas y demás pero en lo que son los medios oficiales es muy 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 complicado y cada vez más y no sé por qué parece que el tema que estamos buscando publicar sobre él es complicado muchísimas gracias Juan Ferramero por haber visitado el programa gracias Javier por traernos tu información tu investigación como siempre gracias Javier Carpio por también llenarnos la mesa de documentación información se queda corto y bueno pues que ya sabéis que este programa es vuestra casa y que podéis repetir y venir cuando queráis para hablar sobre el fenómeno probablemente más fascinante irritante polémico del siglo XX y de este siglo XXI también un fenómeno como he dicho muchas veces muy antiguo en el tiempo porque viene de muy atrás y huellas y evidencias hay en el pasado gracias a los dos hasta la próxima y a vosotros ustedes que están ahí en casa a través de la televisión o a través de internet y en el programa muchas gracias por la fidelidad insisto gracias a toda la gente que vino al teatro porque fue maravilloso sentir esa magia y esa energía que uno siente cuando está en directo en ese escenario delante de tanta gente como los buenos amigos Lorenzo Fernández José Guijarro Francisco Contreras y José Antonio Calabacar repetiremos y haremos más noches como esas abordando muchos temas además les adelanto que como avanzábamos la semana pasada que la clave de misterio con una película casi con toda probabilidad lo vamos a hacer en el Teatro de las Lagunas ya anunciaremos la fecha gracias un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enemas favoritos nos vemos la semana que viene que nos vamos a la isla del fin del mundo vamos a hablar de los misterios de la isla de Pascua nada más y nada menos que sean felices buenas noches gracias Gracias por ver el video.